hola amigos como están bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a hacer un vídeo muy especial que mucha gente nos estuvo pidiendo vamos a conocer hoy más sobre el culto a la santísima muerte y el día de hoy nos encontramos aquí en su fiesta así es que quédense a ver este vídeo para que conozcan más en seguida iremos a preguntar a la gente por qué es que son creyentes a la santísima muerte acompáñenme qué fue lo que lo acercó a creer en la santa muerte mi devoción hacia ella los favores que me ha hecho tanto como en lo personal familiar económico la verdad me ha puesto con unas amistades sinceras y de buenos valores que me han ayudado a mí a crecer también en lo personal desde cuándo eres creyente a la santa muerte y hace aproximadamente cuatro años y qué fue lo que te incitó a ser creyente en primero fue de que me quedé sin trabajo y pues la verdad no me gustaba andar ni de aquí ni de allá entonces con mi esposo me propuso pues sentarme en mi casa maquilar entonces yo le dije que si ella me daba trabajo pues yo la iba a tener en mi casa pues a la semana luego me llegó trabajo y empecé a trabajar todo bien yo sufrí mucho para embarazarme duré tres años y nada en tratamientos ahora sí que recurrí a todo tipo de cosas y después pues yo le dije ya sabes que primero sáname mentalmente porque traía muchos problemas con mi esposo le dije si me sanas nos vamos a entregar a ti yo y mi esposo entonces al justo a los tres años decidimos casarnos ante ella y haz de cuenta que ya después de que tiramos la toalla y todo al justo casi a los 15 días de que nos casamos ella salí embarazada uy pues fue mi mayor alegría ahora yo otra vez estoy embarazada y pues creímos que iba a ser la misma lucha de que no sin embarazarme ni nada igual nos volvimos a decirle sabes que pues es tu decisión si nos quieres mandar a nuestro hijo va a ser en tu decisión y dije si no sufrimos nada ahora sí como que en ese como es el chavo fue de chispa se nos chispa tío porque eres creyente a la santa muerte yo la verdad soy creyente porque mis tías son creyentes también me llamó mucho la atención la verdad y pues yo le pedí favor si me los ha cumplido gracias a dios y a ella y pues yo creo mucho en ella la santa muerte sí hola desde cuando eres creyente a la santa muerte mira yo tengo creyendo en la santa muerte como unos 10 años me base a ella a creer por un problema tan muy grave que tuve hace 10 años tuve un problema pues legal lamentablemente pues estuve en la cárcel y desde allí yo le prometí a ella que si me ayudaba a salir de esto yo iba a hacer su deuda y desde allí tengo un fervor muy grande hacia ella creo en dios pero también en ella entonces siento muy usa se me riza la piel cada vez que hablo de ella porque es muy 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 grande mi fervor mi fe hacia ella toda mi familia la venera para mí es un culto muy muy hermoso para las personas que crean pues que es mala no es mal para cualquier persona es la duda clara como fue que inició pues este templo hacia ella esta capilla inició pues primero con la fe que nosotros este tenemos iniciamos con una sola santa grande mucha gente ha donado muchísimas muchísimas santas y poco a poco ha ido creciendo un montón el altar veo que usted es una de las personas que tocan instrumentos al momento de la oración qué significado tiene el instrumento tocamos cuando hacemos la segunda invocación para la santa la primera invocación es para llamarla y la segunda invocación es para que escuchen nuestras peticiones entonces ese es el significado podría tocarnos para nosotros qué le podría decir a la gente que aún tiene miedo juzga este culto yo creo que todos los que entramos a creer en ella creemos con temor pero yo creo que al empezar a creer y acercarse a ella poco a poco se nos va perdiendo el miedo y va creciendo nuestra fe entonces yo les pido o les sugiero que se acerquen que si tienen alguna desesperación si tienen temor igual de todas maneras acérquense y ella créanme en que les va a ayudar muchísimo me gustaría que me comentarás porque eres creyente a la santa muerte porque siempre puedes cumplir lo que pido pues desde niño siempre he sido hacia ella siempre que lo más grande que ella te ha cumplido este sacarme de un vicio hola me gustaría saber si eres creyente a la santa muerte no no lo soy y que te motivó a venir a su festejación mira yo año con año he venido acompañando a la que ahorita es mi ex antes era mi esposa y todo lo que es referente a cultos que lleva incienso y hay un tipo de creencia relacionado hacia la fe hacia la liberación de tu alma o de tu espíritu para mí este es bonito sean que yo no cree en ello pero hay gente que creen y que deposita su fe en ello y alcanza sus objetivos a través de pues de la santa muerte y que te pareció la oración te gustó que tú en el momento en el que estás orando estás orando hacia adentro pidiéndole a alguna entidad o algo para que intervenga hacia ti entonces es bonito porque tú ya no te sientes desprotegido ya no te sientes solo y te sientes acompañado de una fuerza superior a ti por eso pues es de que pues yo vengo de ahí me gusta puedes disfrutar entre pues tanta gente o sea ves que es gente normal que es gente igual a ti que yo pero lo más con diferentes creencias yo no tengo ningún tipo de prejuicios ante ninguna creencia qué significado tiene cada santa muerte ya que vemos que hay rojas blancas verdes doradas la blanca es para la salud la roja para el amor el dorado para el dinero el verde es para lo legal el negro es de protección y el morado es el que transmuta lo negativo a lo positivo la que viene como de apache es la que representa con las que empezaron que tenían los aztecas la de colores es la de siete potencias que la completa la que trae todos los significados y pues ya cada cosita que las acompaña también tiene un significado como el búho el mundo su guadaña la balanza ya todo tiene un significado aparte también vio que en su altar se le ponen lo que son varias cosas que lo que más normalmente le pueden obsequiar a ella pues se le pueden obsequiar dulces sus manzanas su tequila agua también le podemos poner a un cigarro es lo que más uno le pone pero se le pueden poner varias cosas muchísimas gracias es muy interesante todo esto y la verdad que las variedades de santas muertes están muy bonitas yo que también hay unas que están embarazadas es a la que más le piden como las que no pueden tener bebés que desean mucho un bebé ya se arriman a pedirles a ellas y pues gracias a dios y a mi santa que se les cumple y por eso le traen así muchos obsequios de bebé sus zonajas zapatitos este y así cuando le piden por le traen su regalo es a la que se arriman malas que desean bebés hola cómo estás bien tú eres la niña que invoca a la santísima muerte verdad sí dime qué sientes al invocar la pues se siente una vibra bien bonita cuando invocas a la santa se siente cuando estás ahí con ella al gritar ella la siente es como si estuviera a un lado tuyo recuerdas desde qué edad tus papás son creyentes a la santa muerte mi papá empezó desde los 30 y mamá empezó como a los 29 mi papá empezó a escuchar la oración y después mi mamá igual y después mi papá preguntó y se metió mi papá al caracol mi mamá preguntó igual y se metió a las aves y ahí empezaron a creer en la santa y a ti te gusta tu creencia me gusta mucho mi creencia porque ahí ella te hace muchos favores y te los cumple y ¿Y cuándo empezó a tener el altar aquí en su casa? Tiene como cuatro años, pero cuando yo empecé a creer fue cuando yo no sabía de mi hijo Fui yo llorando y le pedí que me hiciera ese milagro, de que yo quería saber de mi hijo porque estaba en Estados Unidos Yo me inquié, todavía podía encarme, le supliqué que me hiciera el favor, que me hiciera el milagro A los, ¿qué sería? A los ocho días supe de mi hijo Yo ya lo creía muerto de verdad porque iba a ser un año que no sabía de él Y mi nieta me dijo que estaba en la cárcel Mamá dijo, primeramente Dios dice ya voy a salir Y le pedí que no me lo echaran para acá porque él era el que me estaba ayudando Con mi esposo bien malito Y bendito sea Dios y la niña que hasta ahora está todavía allá Y desde entonces yo creí en ella y sigo creyendo en ella Y aquí las traigo y voy a seguir hasta que me muera Y este, aquí las traigo Me gustaría que nos platicara desde cuándo usted es creyente a la Santa Muerte ¿Cuándo inició este bonito grupo de devoción hacia ella? Bueno, creyendo tengo como seis años Pero de festejarla aquí tenemos cuatro años La festejamos en mayo, que es su aniversario de como grupo que pertenecemos Y en noviembre por ser de la Santa Muerte Muy bien, ¿ha tenido algún conflicto con estas celebraciones, con los vecinos O algunas personas que no son creyentes? Al principio sí nos negaban los permisos para poder hacer esto Pero la gente poco a poco se dio cuenta de que pues no hacemos nada malo más que convivir Y ya ahorita ya es más fácil Pero pues vean que la gente, pues muy bien, todo tranquilo y está muy bien ¿Usted cómo nota el apoyo de la gente? Bastante muy bien Créemelo que estoy bien agradecido con cada uno Porque la gente dice, es que yo tengo nada más, quizá para un refresco No le hacen, o sea, para nosotros es, ese poquito que es para ellos, para nosotros es mucho Porque gracias a ellos, pues les vamos a comer a la gente que está aquí Me gustaría que invitara a la gente a poder asistir a estas fiestas Que conocieran un poco más sobre esta religión Claro que sí, que los invito a todos No hacemos nada malo, creo que es una oración igual que a un santo Pero nada más indicada a la Santa Muerte Aquí los invito para que vengan y por sí mismos vean lo que hacemos Y van a ver que se van a dar un buen sabor de boca Muchísimas gracias hermano Gracias a ustedes por venir y espero les haya gustado y pásensela bien Gracias a ustedes Bueno pues esto fue lo que se vivió aquí en la celebración a la Santísima Muerte Espero haya sido de su agrado y hayan conocido un poco más sobre este culto Igual no olviden en compartir y apoyar la página de Foro 5 para subir más videos como este Igual comenten si tienen alguna idea, alguna sugerencia Gracias